Bienvenidos, pues ya estamos de nuevo, señores, aquí. Hoy que es viernes chiquito, de 1856. Sí, señor, un día como hoy. Ahorita van a ir a checar el calendario, a ver, a ver dónde estoy. Ese día, ayer, antes, ¿qué dijiste? Diles que es 30, 30, ¿sí? No, pues es que uno viaja en el tiempo. Sí, claro. Entonces, pues tiene uno esa facultad de ir y venir. Es que hay mucha descendencia, ¿no?, en aquellos tiempos. ¿De dónde? No, no, no. ¿A qué se refiere? Ah, ¿sí es cierto o no? Es jueves, ya, es jueves. Fue sin pensarlo mucho, pues. Es viernes chiquito y nos da mucho gusto que nos acompañe en esta, que es la mesa más fifí. Oigan, pues ya le iniciamos, ¿no? Compártale, mándenos mensajes. Vamos a hacer. Pues bueno, este, ya fue por el cafecito, por el tecito, por este, por el zurrito de cajeta. Sí. Yo vengo de la feria. Sí. Ah, fuiste a la feria. Decía traer unos churros, pero dije, no. Pero no has platicado. Es que dije, no, la línea. Y también los panecillos de... Ah, los ricos pan también, dije, no, este, mejor mañana. Pero ya mañana no venimos. No, mañana estamos aquí. Fue con plan con maña, va. Regrese, señor. Mire, alcanza en una hora. Está bien, muy bien, un zurrito con... Voy a hacer ahí un recurrito rápido por cuestiones de ahí del concurso de Catrinas que... Y hay mucha... Ahí está entrando, si está llegando gente, no es como el día de la inauguración, hay un poquito menos. El clima está muy agradable, allá se siente muy fuerte el frío, el viento, pero sí mucha familia. Porque los burócratas mañana van a descansar, ¿no? Sí, mañana les dieron libre. Entonces se pueden desvelar. Sí, en la mañana cumplen con los santos muertos y... Por cierto, felicidades. Ah, caray. A los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es día de los santos hombres, de los santos inocentes. Ah, sí. Hoy. Pues que veía de todas las... Somos santos y somos inocentes. Así es. Felicidades a todos los caballeros que comparten el gusto de ver esta transmisión. Porque no hay nada más puro e inocente en este mundo que nosotros los caballeros. Y nosotros tres, más todavía. Es correcto. Oigan, este... ¿Qué les iba a decir hablando de santos? Bueno, pues... Este... Usted anduvo ahí dando un recorrido en los baches, ¿no? Fíjate que sí, Armando, y... En esta ciudad aquí en Nova, oiga. Bueno, sí. Bueno, todos andamos en los baches. Pero usted anduvo viéndolos ya reparados. Sí, me topé por ahí con una avenida que es la avenida Adolfo López Mateo, si no me equivoco, a la altura entre la entrada a Seferino Fajardo, que es la colonia López Portillo, y el tecnológico. Sí. Ah, ya por la joroba. Sí, de la joroba para aquel lado, hacia el rumbo a la sierra. Y me di cuenta que bachearon y los rayaron con aerosol, con una pintura, como los iban numerando. Ajá. Y pues se ve medio curioso la calle. Digo, ya está la fluidez vehicular sin tener que... Porque había muchos y muy grandes en esa zona. En esa zona ahí de tiempo nuevo al crucero, había bastantes. Y todos por el carril izquierdo, la mayoría por el carril izquierdo. Entonces, ya están cubiertos. Lo curioso fue que los iban marcando, 127, 128. Para el monitoreo que anunciaron. Yo creo... Dieron a conocer, hay un boletín que dieron a conocer que han... Que han pavimentado 1.500, ¿no? Sí, han bacheado 1.500. Y en unos superfiles de 3.000 metros cuadrados, dice aquí el boletín. Sí, sumándolos. En unos superfiles de 3.000, pues van por 7.500, según lo que dieron a conocer ellos mismos. Sí, no, y hay que recordar que por más profesional que sea la técnica de tapar el bache, vuelve a salir con el tiempo, ¿verdad? Aquí lo que se está buscando, y que esperemos que así sea, es de que si duraban un mes, duren dos meses, duren tres meses. Bueno, pero es que también ese es un tema que el mismo alcalde se puso la vara bien alta, ¿por qué? Porque dijo, antes bachaban a los güey, se les hacía otra vez el hoyo o algo. O sea, cuando llovía. Sí, se ablojaba. Se les hacía otra vez. Entonces, dijo, ahora no, lo vamos a hacer con calidad y vamos a hacerlo como debía hacerse desde siempre. Entonces, aguas con que se le vaya abriendo uno. Fíjate, compadre, ¿qué? Ajá, aquí con un bache, aquí con, porque se le van a ir encima, ¿verdad? Yo estoy monitoreándole una zanja. ¡Ay, juega la chica! ¡Caray! Con GPS y Google Maps. No, pero estoy monitoreando una zanja que taparon, una que estaba en el 21 Coahuila, que fue de las primeras reparaciones que hicieron, que así ya, de manera científica, y checando la velocidad del bien, todo, todo, todo bien. ¡Caray! Hasta el momento va bien, ¿eh? Y eso ya estamos hablando de tres, cuatro semanas, y estamos hablando de una importante avenida de agua, ahí baja agua rumbo al Fobiste, bastante considerable, y es donde se ponen los amigos con el polarizado. Ah, sí. Por ahí un poquito antes de llegar a Walmart, ahí estaba de lado izquierdo, fue una zanja que hizo Comapa, fue una zanja que hizo Comapa, y digo, diario paso por ahí, por eso es que tengo la atención, y se ha mantenido, o sea, se ha mantenido. No sé si ahora ya nos están poniendo registro los 800, nos están poniendo 5 mil, no sé qué, a qué se debe. Ojalá, ojalá, eso es lo que queremos todos, evidentemente, que el trabajo dure. Así es. Ahora, no es lo ideal, lo ideal sería recuperar todos los alimentos, pero en este programa emergente, pues lo ideal es que duren, por lo menos un tiempo considerable, el bacheo. No hay una medición, digamos, de cuánto puede durar en buenas condiciones, bien hecho el trabajo, así como dice Jico, que lo están haciendo, ¿cuánto puede durar un bacheo? Mira, en el bacheo no tengo conocimiento, y si los amigos de obras públicas o alguien conocedor del tema nos puede informar, sé que una pavimentación normal, con pavimento, con chapapote, con los... Carpeta. Sí, Carpeta, debe durar 10 años con mantenimiento, 10 años, 10 años, porque el concreto hidráulico tiene una vida de 30 años. Sí, 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 sí. Sí, o sea, es mayor, pero también con mantenimiento, o sea, lo importante es el mantenimiento. No sé, por ejemplo, me imagino, porque lo mencionaba el director de obras públicas, lo mencionaba el director de obras públicas, que al ir a supervisar el bache que ya taparon, aprecian el trabajo hecho y le echan sello otra vez. Ah, sí. Porque lo que viene a desgraciar el... Sí, lo que viene es que se empieza a filtrar el agua y empieza a remover con cada paso de los neumáticos, entonces eso es... Mire, aquí nos han vendido, en Victoria, la idea... Bueno, no la idea, proyectos o programas, acuérdese, no voy a decir de qué alcalde, porque no me acuerdo, pero acuérdese que nos han vendido hasta programas de que este material funciona hasta con el hoyo inundado, o sea, aquí se planea y no jala, y no ha servido, ¿verdad? O sea, hay que esperar a ver qué pasa con esto. Aquí el tema, además del material que utilicen, también es la forma de hacerlo, ¿no? Sí. Y también tendríamos que ver si están haciendo el trabajo, como debe de ser, de bacheo, ¿no? Porque también eso va a permitir si se vuelve otra vez a generar este bache, ¿no? Que ese es el gran reto de la autoridad municipal actual, ¿no? De que sea más duradera las obras que haga, ¿no? Como el bacheo. Y la otra, pues qué bonito, señor Jico, de estar hablando de su programa de bacheo, a diferencia del primer mes que tuvimos que estar hablando de relaciones internacionales y no sé qué otras cuestiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy anduvo muy activo. Sí, pues qué bien estar hablando de que está ya iniciando a atender las prioridades de la ciudadanía. Ve cómo es la diferencia y lo digo porque tampoco quiero que se casen con el tema de, pues es que todo lo que hacemos les parece mal, ¿no? No, 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 queríamos esto, queríamos ver al nuevo alcalde de Victoria atendiendo lo que la gente quiere. Fíjense que ahora que tuvo la mesa de los regidores, platicamos con alguno de ellos allá tras bambalinas, y decíamos, es que hay un tema ahí de percepción, es que el alcalde ha estado trabajando, o sea, estos 30 días, este mes ha estado trabajando, ha ido a la Ciudad de México, ha hecho estas gestiones. Sí, pero una, la gente lo quiere ver aquí, y dos, tampoco se han dado a conocer tan a detalle todas esas visitas o todas esas reuniones que ha tenido en la Ciudad de México. Es decir, si la gente ve reflejadas esas visitas a la Ciudad de México en obra, en recurso, o sea, gestiones que bajen recurso de Victoria, bueno, estamos hablando de otra cosa, pero lo que ve la gente es la ausencia del alcalde. Entonces, qué bueno que hoy anduvo muy activo con los baches, con las vías del tren, también que lo vimos ahí, eso es lo que quiere ver la gente. Pues de una vez lo del tren, lanzó un video ahí en sus redes sociales, en su página, donde junto con el de obras públicas, explica la problemática de los cruces ferroviarios que hay en Ciudad Victoria, donde el pavimento ya se deterioró. Usted se da cuenta cuando cruza por estas vías de que pareciera que va entre baches, porque se ha desgastado la carpeta asfáltica y el riel ya está más abajo que eso. Ahí lo que pasa es que estos trabajos mal hechos anteriormente de reencarpeteo o de bacheo hacen, es un asunto de ir empalmando capas de carpeta. Entonces, lo que hacen es ir elevando el nivel de la calle, de la carretera, de la cinta asfáltica, y el riel se queda abajo. Entonces, ya se ve una mini zanja en cada riel, y es lo que estaba señalando el alcalde en el video, que se ve ya un tope. Sí, mini zanja y aparte asimétrica, o sea, está mal, ¿verdad? Desgastada. Y aparte del riesgo de un descarrilamiento de tren, pues también está el detenido de los vehículos. Sí, claro, todos los días pasa uno por ahí. Y después como que muchos, por el temor de las vías del tren, como que le aceleran tantito, ¿verdad? Aunque estén estos brincos en las vías del tren. Otro, un punto que también sufrió una reparación a conciencia fue el del eje vial y libramiento. ¿Era el que presumía ahí en el video? No, él estaba hablando, el que está acá por el Puente Negro, por la subir acá, por el IMSS, acá, por Tamatán. ¿Qué, lo dejaron ya parejito? El del Puente Negro siempre ha estado así porque tiene láminas. Sí. Tiene láminas que unen ahí los rieles. Bueno, no que unen, que están. ¿Los separan? Sí, exactamente. Y hace poco hicieron esta reparación, que también nos toca transitar por ahí muy seguido, bueno, Uber o Uber. Sí. ¿Tiene alguna ruta del micro? Yo creo que fácilmente unos 80 kilómetros. Tiene ese el código, ¿eh? Sí. ¿Necesita algún paquetito que le reticen? Llámenos con todo gusto. Este, ahí lo que hicieron fue como lo que están haciendo en el 17 Carrera. Ok. Una plancha que vaya, pero con inicio desde el ejecito. Sí, que no se vea muy pronunciada. Sí, y que se vaya uniendo y que quede al borde de los... Porque pasa la máquina, con todo el peso que tiene, pues se lleva todo lo que pueden. No pueden estar más arriba los niveles de pavimento o de concreto que le suban, porque los va a romper el tren. O sea, eso es definitivo. Y no puede estar más abajo porque los carros van a pegar en los rieles. Capaz que se van a atorar a la gente de brincar en los rieles. O sea, entonces se hicieron un buen trabajo. Anduvo gente de Ferromex, anduvo gente del municipio. Y solamente el que tiene mayor problema, pues son los dos que quedan. Sí. El de Carrera Torres. Sin embargo, el alcalde se estaba quejando hoy de la tardanza de Ferromex. Sí, se han tardado. Habría que ver si Ferromex se refiere con una paraestatal o se está refiriendo al Kansas Sound City, que son los dueños del... Yo me imagino que se refiere a ferrocarriles de México. No sé si esto exista. Él menciona a Ferromex. Pero el servicio de estas vías ferres está concesionado a Kansas City. Así es, exactamente. Entonces, no... La de la calle Matamoros es... No, o sea, ahí te dan ganas de bajarte y cargar el carro y brincar al borde. O sea, no, no, no. Y se forma un cuello de botella porque los que van subiendo, los que van subiendo, se tienen que esperar a que los que vienen por el eje vial sacarle la vuelta casi a la orilla, que es donde más o menos está... Y también Lázaro Cárdenas, casi atrás de las tiendas comerciales de Inframedia de Litas. Ahí también está más o menos el de Carrera Torres. Ahí todavía aguanta un poquito. Pues bueno, a ver si nos ponen la parte de lo que dijo Jico acompañado del secretario, director. Director, director, exorregidor. Adelante, por favor. Aquí el problema que se presenta es el hundimiento de la vía con el paso del tren. Realmente, si se dan cuenta, el nivel que tenemos de asfalto es superior al que hoy cuenta la vía. Lo que hay que decirle a nuestra gente, estamos platicando con Ferromex, porque resulta que es trastornado por el paso del tren en el centro de la ciudad. Y la responsabilidad o la corresponsabilidad de resolver estas condiciones se tarda, no por nuestra parte. Hoy fue día límite, fecha que le dimos a Ferromex para ya ponernos de acuerdo. Es su responsabilidad, pero estamos de acuerdo en resolverlo. Solamente tenemos que hacerlo junto con ellos para evitar mañana la responsabilidad de que algo pase con algún tren. Ahí está. Ahí está lo que dijo... La explicación. Jico, no podemos ni sacarnos el moco, ¿verdad? Mientras está hablando el alcalde. Aquí todo es muy transparente. Oiga, lo que podemos resaltar ahí es que habla de esto, ¿no? La tardanza que han tenido en responder, que dijo que... Hoy era el último día. Sí, que hoy era el último día precisamente que se habían dado ahí para responder, ¿no? A esta petición, porque es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Y tiene razón de eso. Y aparte también que se hagan responsables de sus áreas, ¿no? Sí, por supuesto. Que obviamente mucha gente va a decir, bueno, esto nada más es un mejor alito, ¿no? Porque en realidad el tema complicado de las vías del tren que pasan por la ciudad pues ya requieren un proyecto importante. Sacarlo o algo. De sacarlo de la ciudad o lo que han hecho en ciudades como Reynosa, que hay un paso a desnivel, que hay un puente elevado para por lo menos algunos accesos al centro de Reynosa, pues que tengan vía libre sin necesidad de estar esperando a que cruce el tren, ¿no? Él tiene dentro de sus objetivos en esta administración lograr pedir que salgan del tránsito por la ciudad estos convoys que todavía cruzan del sur, de los puertos, rumbo a Monterrey, estos grandes caravanas de carros jalados por máquinas de tren. Pero bueno, también tiene el proyecto del tren aquí interagidal. Bueno, dice Araceli Quevedo, ¿no saben para cuándo el tren que prometió el presidente Jico? No. Ya me veo. Todavía no, todavía no dicen. Hoy algo mencionó, pero como proyecto, ¿verdad? Que estaban ahí ya hablando del tema. No, no, este, mire, mejor que insista con esto, ¿no? Insista con los cruces de ferroviarios que ya hay dentro de la ciudad, dentro de la mancha urbana y a ver qué solución le dan también permanente. O sea, ya un proyecto importante, ¿no? Y hay mucho crecimiento de la ciudad también para que no vean ya resolver este problema en definitivo, ¿no? Más que entretenerse en un tren para conectar los ejidos. Los ejidos, ¿no? Los ejidos, ¿no? Sí. Diana Vallejo dice, por favor, vean la calle 1 Juárez y Zaragoza. No se puede transitar, está fatal. 1 Juárez, en pleno centro. 1 Juárez y Zaragoza. Es por el área del Panteón. Sí. El área del Panteón. Por ahí, por donde incluso están las oficinas de ahí, de talleres, por ahí del municipio. Sí está medio tosco. No sabemos ahí cómo empezaron el bacheo, si decidieron por cantidad de circulación o cómo es entre semana para no afectar ahí el tránsito. ¿El área donde empezaron? Sí, sí, sí. ¿En qué área empezaron? Mira, lo único que mencionan en el comunicado es que empezaron de los cuatro puntos cardinales hacia adentro. Pero no hay cuadrillas en los cuatro puntos. Pues son nueve cuadrillas las que andan trabajando. Yo no me topaba alguna otra más que esa que dices tú, allá por aquella zona. Pero, ¿con qué intención? Pues ir haciendo, yo creo que ahora sí que cerrando el círculo. ¿Y por qué no abrirlo? Pues no sé, no sabría decirle. Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Lo cerramos o lo abrimos? ¿Ustedes qué les gusta? No, pues hay que cerrarlo. O sea, nos gustaría que Obras Públicas incluso nos dijera, a ver, güey, empezamos así por esto, ¿no? Por esta razón. No sé, o sea, quiero saber la razón. Mire, nos está viendo Francisco de la Fuente, ya lo vi aquí que nos está viendo, que es regidor, que nos explique si él sabe por qué esta estrategia de empezar en estas zonas y cuál es la tirada, ¿no? Sí, porque creíamos que primero se podrían ir a las avenidas de mayor tránsito o las zonas cercanas a escuelas, que son las más usadas. O sea, no sé, vaya, alguna prioridad deberían de tener, ¿no?, con este programa. Bueno, aquella zona donde pasaste tú sí es muy transitada. Sí, sube y baja mucha gente para cualquier lugar. Ahora, ¿dónde empiece, oiga?, o sea, donde le pegue. Sí, pero el tema es cuánto se van a llevar a embachear. Es decir, si se van a tardar un mes, entonces, pues, las otras zonas se van a tener que esperar un mes a que llegue, ¿no?, la cuadrilla. Una de las lógicas que utilizan los que le saben a esto es por donde transitan las unidades de transporte público. Sí. Ese es uno de los puntos principales. Pero es que aquí en este tema estás hablando de donde tú te quieras ir en micro, está agacho el asunto. Entonces, digo, ¿dónde empiecen? Pero, bueno, yo estaba leyendo ahí que la tirada o la meta es 15 mil metros cuadrados. Ajá. Sí, como dices tú, en los cuatro puntos y abarcar de todos los sectores. Hay que ver qué tanto los deja avanzar también el clima. Sí. ¿El clima y sí será suficiente los 15 mil metros? Bueno, es que a lo mejor quizás estén hablando de una primera instancia. Es el plástico de 100 días que dijeron, 100 días de bacheo, que no se han podido completar constantemente por la cuestión de la lluvia. 100 días de bacheo. Entonces, ¿estábamos hablando de aquí a enero? Aproximadamente. Sí, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, a eso voy, ¿no? ¿Qué zonas van a atender hasta enero? Entonces, ahí también, por eso insisto en, pues, que pudieran explicar un poquito más, ¿no? De lo que están haciendo. Igual mañana los cuestionamos. O ahorita, si alguien está disponible, pues, que nos pueda mandar mensajito, WhatsApp, la vía teléfono, ¿no? ¿Quién es el de Obras ahí? El exregidor. ¿Valdés? El 6, sí, que pidió licencia. Ah, sí. A ver, pues, Paquito de la Fuente, que aquí nos estás viendo. Hay gestionados, ¿no? Te dijo algo aquí, este hombre de Obras. Ahora. Si nos pudieras explicar, muy amable de tu parte, ¿verdad? Hay que recordar que. ¿Qué es lo que están haciendo? Javier Mota ya también está saludando. El alcalde lanzó una convocatoria a través de sus páginas también. Para que denunciaran el bache. Sí. A lo mejor en base a eso. Ese video que fue criticado. Sí, a lo mejor en base a eso se están guiando, o sea, como que, a ver, el del 1 de Juárez ya nos lo reportaron 10 veces. Bueno, va ganando contra el del 17 de Carrera. Yo supongo, ¿no? No sé dónde estuvieron recepcionando eso, pero yo en redes sociales no vi tanta participación. Tanta participación, ¿eh? Puede ser de esa una forma. Pues yo llegué a ver un tema, una nota, no recuerdo dónde, o algún dato por ahí que le habían denunciado hasta como 30 mil, una cosa así. Sí, creo que sí. Pues en el video, ¿qué pasaron? Pero no sé, como hiciste, no sabemos dónde, vaya, para qué les sirvieron esas denuncias. Si realmente fueron una base para sacar un plan. En el video yo alcancé a ver que eran 137 en esa avenida. No sé si en todos los andan rayando. Que me imagino que para contabilizarlos, ¿no? Sí, y a lo mejor, no, y es más fácil decir, ¿cuál se abrió? ¿El 134? Ah, aquí está. Qué bueno, a ver. Saqué su mapa y aquí está. A ver con qué lo rayaron, porque a ver cuánto dura la pintura, ¿no? Con el clima y todo lo que... Y el traslado de los vehículos por esa zona. Sí. Pero bueno, vamos a... Saludos a Lupita Ramos, que ya está también conectándose. Sí. Pero pues afortunadamente ya avanzamos en ese tema. Claro, claro. De los baches en Victoria. Ya estaba hablando de esto, ya es ganancia, ¿verdad? Es correcto. Pero hoy por la tarde-noche no fue una caminata de Halloween. No andaban pidiendo. Qué bueno que nos lo dicen. Lo hubieran dicho antes, porque te topas tú a plena oscuridad con toda la cara aquí, esos hombres vestidos de blanco y con banderolas. Es que hoy realizamos una marcha por la paz, la organizó la Iglesia Católica en la Ciudad Victoria. La Iglesia Católica. Es que parece que flotan, güey. O sea, como no se le ven los pies. A lo mejor eso fue un reflejo, un déjà vu, compadre. O es la pinche conciencia, como la trae uno. Igual y puede ser. Te parece que sí. Sí, porque la paloma usted la pensó que era, ¿cómo se llama? La de la muerte. La os, ¿cómo? Sí, la os. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama? Sí, la guayana, guayana, algo así que se llama. Bueno, las palomas como las hayan volteadas, sí parecía algo así. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda su conciencia? Pues sí, estoy poniéndome a preocupar. Oiga, ya estábamos viendo el video, esa parte del video ahí de lo que estábamos narrando. Decía el obispo, no es un reclamo, no es una marcha en contra de nadie, nada más, vaya, pues yo creo que tratando de adelantarse a cualquier interpretación, ¿no? Que si era en contra de alguna autoridad o que de algún gobierno, X o Y. Él lo aclara antes de que empiece la marcha, no es una protesta en contra de nadie. ¿Es la qué? ¿Cuarta, tercera, qué hacen? Ahora, no, ya van varias que convocan a la Grey Católica. Incluso oración también por la paz, la verdad. Bueno, es que son distintos, sí, son distintos eventos. Porque ese que organizan en el estadio, pues sí lo llenan ahí ese. Este, ¿sabes por qué es? Porque se cumplió un aniversario más de la desaparición de este cura, de este padre sacerdote que pasó en el municipio de Jiménez. De Jiménez, sí. Mañana, el domingo, el sábado, el sábado se cumple un aniversario más de la desaparición. Entonces, ahí está, o sea, ese fue el tema central de esta reunión. Sí, porque no eran tantos. Sí, no, 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 fue como que más entre miembros de la iglesia, entre directivos, o no sé cómo llamarle. Como representantes de, ay, de las, eclesiásticos, de las, no sé cómo se dividan ahí los sectores. Sí, pues aquí es el obispo que tiene esta zona y que le corresponde el municipio de Jiménez. Entonces, fue como que ahí, como que más interno, más que convocatoria a la población. Sí, porque así que haya sido un multitudinario. No, 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 no. No, y eso que se unieron también familiares de personas desaparecidas, no de estos colectivos. Mi mamá no me dijo nada y ella es ahí siempre. ¿Ah, sí? Y uno me dijo, entonces, yo no creo que no se enteró. Sí, no, 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 este Halloween. Oiga, fíjese que se está conectando también Carlos Garza, este, ayer nos decía. Que le sabe al tema, ¿no? Sí, claro, hoy nos decía que, ya ve que usted hablaba ayer de este censo para el tema de Tinacos, el tema del agua. Este, dice que si existe, nos va a pasar, nos va a hacer el favor, por ahí un dato, este, donde sí existe el censo de cuántas familias han sido beneficiadas con este recurso de la entrega de Tinacos. Ok. Ahora, también hablábamos de este ejercicio que se da y se dio mucho, en donde la gente que recibió un Tinaco, muchos de ellos lo vendieron. O el Tinaquito nada más se repartía en las campañas, ¿verdad? En tiempos electorales. Sí, aparte, ese es otro tema ahí que también se da, pero sí hablábamos de, pues a lo mejor la necesidad o, no sé, no sé, a lo mejor te llevan muchos factores a decir, pues nunca lo subí al techo, no lo conecté, lo tengo aquí en el suelo, ¿cuánto más por él? Y vámonos, ¿eh? Y te quedas con un tanquecito, con un tambo de 200 litros con estos armas. Y de lo que hablábamos es que Comapa debería de considerar coordinar algún programa como gobierno del Estado en donde los abasteciera de estos Tinacos, porque, bueno, a los que ya tienen algunos recipientes que se han hecho de botes grandes, ¿no? Les beneficia porque, bueno, en lugar de tener tantos recipientes que también se puede convertir en un tema de criaredo de mosquitos, porque algunos sí no le dan utilidad rápido a esa agua, en un Tinaco, pues bueno, puede estar más fácilmente tapado. Tapado. Es para eso. Sí, y que en tiempos de cortes de agua, pues pueden ahí abastecerse un día mientras regresa el agua, ¿no? Que ya ve que hay periodos a veces muy extensos en algunos sectores, o pues otros, pues con pipas, ¿no? Entonces también ahí sería, es más, sería hasta una repartición de Tinaco, que a lo mejor hasta le pusieran algún código para que supieran en qué domicilio va a estar, y a lo mejor con eso controlar el abastecimiento con pipas, ¿eh? Los sectores que se abastecen con pipas. Es decir, por Tinaco y la numeración se dan cuenta si fueron a llenar el Tinaco correspondiente, ¿no? Si recorrieron toda la calle, que es la queja de esos sectores, ¿no? Casualmente yo hoy obtuve un folleto de una ferretería, lo cual no voy a decir su nombre, pero me di cuenta cuánto valen los Tinacos, nunca había sabido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues andan entre, por ejemplo, varía la marca y varía la capacidad. Pero había uno de 450 litros. Sí, 2,000 pesos. ¿Cuánto de bomba? ¿2,000? Sí. Dame 1,500 y te vendo uno que tengo ahí que me dio. Había otro de 1,000 litros, 1,100 litros de esa marca Totota que ha dominado en los últimos tiempos, con bomba, 5,000. Sí, ¿están caros? O sea, yo no tenía la idea, dije, pues será muy caro, será muy barato, ¿cómo lo puede financiar el gobierno? No, a lo mejor a través de los recibos de agua, no con subsidios, sino bueno, te ayudo a pagarlo, me vas a pagar 300, 500 pesos. Mire, ahorita como anda la economía, gastar 2,000 pesos en uno de un Tinaco medianón, mala instalación que un plomero no sé cuánto cobre, pero sí, entre material y la mano de obra, ya se convirtieron en casi 1,000 pesos más, entonces, la verdad, las familias ahorita no están para invertir en eso, ¿no? No, no se puede. Un programa, que no digo gratis, ¿no? Un programa que pueda a pagos chiquitos, ¿no? Yo tengo cuatro garrafones de esos, de 20 litros ahí en la regadera, con esos meros ahí, la guionota. Sí, con esos. ¿Tengo bien medido cuánto gasto de agua en la casa? Sí. Gracias a esta sequía, tengo bien medido. ¿Ah, sí? Sí, para todos los servicios. También a echarle el garrafón para el baño, sí, o sea, la bañada, sí. ¿Pero queda baboso, no? Bueno. Pues ya entra uno así, oiga. Pero sí, cuatro garrafones y una tina, o sea, son 100 litros. Pero para bañarte. No los gastos, no, o sea, con ese, cuando no hay agua, por ejemplo, nueva todo el día, con ese empezamos a bañarnos todos, el agua para el servicio, lavarse las manos, o sea, con eso completamos. Siempre andamos como con un garrafón de reserva que va quedando. O sea, ahí te queda, o sea, para así, para, si al otro día no amanecemos sin agua, al menos para el arranque ya. ¿A dónde hemos llegado? A mí me ha funcionado lo del tinaco, ¿eh? Sí, pues es que. O sea, cuando hay corte, el tinaco es suficiente, ¿verdad? Pero pues también depende de la cantidad de gente en el domicilio y demás, ¿verdad? Oiga, fíjense que hoy escuchaba en la mañana al presidente electo hablando de los proyectos que le han pedido en los estados en esta gira que tuvo, porque se puso a hablar ahí de que ya casi tiene listo el presupuesto, y de los rubros y de los montos y de cuánto va a invertir aquí ya, y decía que tiene obras, que esta gira que hizo del agradecimiento le sirvió también para recoger solicitudes de apoyo de los gobernadores, de los alcaldes y de la propia ciudadanía. Y se empezó a referir a algunos y mencionó a algunos de Nuevo León, la presa, mencionó vagones del metro, luego dijo aguascalientes, el tema del agua, dijo ahí padecen del agua y están pidiendo que se les haga una mejora a los sistemas de riego para aprovechar el agua en el tema del consumo. Yo dije, ojalá le diga ahorita Victoria, el acueducto, el acueducto. No lo mencionó, pero habría que ver dentro de esa lista de proyectos que el presidente electo ya trae como prioridad, porque los empezó a decir cuánto costaban y cuánto se necesitaría ahí. Sería bueno saber si él trae dentro de esa lista el tema de Victoria y el agua. Sería... Si se lo entregaron. Sería demasiado grosero que un Américo Villarreal, el senador de Morena, pues no estuviera impulsando ese tema. Ahí va Olga Sosa, Olga Juliana, El Calabazo. Hablo de Américo Villarreal porque, bueno, de Victoria. Más de Victoria. Sí, de Victoria, senador, tuve el apoyo de todo Tamaulipas. Entonces sería un tema que no estuviera viendo el tema del agua para los victorenses, ¿no? Tal vez en Reynosa tienen otras necesidades o en otros municipios, pero en Victoria es el agua principalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí, Irmán Rojas, que a través de los comités de CEDIEN, el gobierno estatal otorga subsidios para tinacos. Ok, bueno, entonces estamos sin información nosotros, ¿verdad? Pero yo hablo de un programa, de un megaprograma. Abierto a toda la población. De garantizar el tinaco para todos los domicilios, ¿no? Bueno, ahora sí que dijo, como dijo el regidor Gerardo de Movimiento Ciudadano, estoy ideando programas. Entonces, era una idea, ¿no? Para bajar un poquito el encono cuando se va el agua que ahí tengan almacenado en el tinaco, ¿no? Pero, pues bueno, ahí seguramente ya están haciendo las evaluaciones. No hay cosa más molesta en esta actualidad que vivimos ahora que llegar a la casa todo sudado, con todo allá, si ustedes se imaginan, y llegar y abrir la piña y que no salga agua, cabrón. Puta madre se siente. O sea, a mí me agarró eso del garrafón que les digo, fue solución después. ¿Fue ahora el corte que hubo reciente? Sí, hace, sí, cuando estuvimos que estuvo muy restringido el servicio. Ahorita ya está un poquito más fluido el tema. Pero sí me tocó, o sea, salían tarde de aquí, dije, había ido un ratito ahí a hacer ejercicio, ya se imaginará usted, agarra agua el arroyo y la chingada. Entonces, llegas tú y dices, yo no me he hecho baño, me voy a acostar. No, hombre, le vas abriendo la llave, ya tarde, o sea, ya no puedes maniobrar mucho, ¿no? Se siente, ay, cabrón. Es una sensación así de que, no mames, voy a acostar, voy a poner la misma agarra, que ya me había quitado, chinga. ¿Y ni a dónde ir por garrafón? No. Fíjense que hay, aquí en Victoria ya vi dos, tres puntos que están haciendo ya negocio con ese tema, de las 24 horas. Porque sí, sí, ya pusieron dos, tres puntos de venta de 24 horas. Autoservicio, llegas tú, le echas la monedita y te sirves. Pero yo creo que fue a raíz de la necesidad esta de que mucha gente, pues, ¿a dónde, qué haces, güey, a esa hora? Digo, los más precavidos almacenan, pero los demás, oye, al primo, el amigo, la mamá, la suegra, ex, oye, no, al tandita, güey, no, agarré, pásenme para bañarme o algo. Pero mucha raza, que a mí me pasó, ni agua almacenada, ni por la hora, ya no molestas gente, pues te quedas. O te regresas al gimnasio a bañar. O si hubiera, o sí, 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 sí. Oiga, Maribel Erma dice, pero que hagan bien su trabajo en el bacheo, porque la semana pasada, personal de servicios públicos los mandaron tapar un bache en el 9 Anaya, y como había llovido, el bache ni se veía, y realizaron un trabajo a un lado del bache. Ahí no se ocupaba y el bache sigue ahí. Ustedes están cerca de la dirección que señalo, lo pueden constatar en el 9 Anaya. Sí, tranquilo, vuelta. O sea, que entendí que como estaba lloviendo, pues dijeron, a ver, ahí, y taparon el de al lado, en lugar de tapar el que ocasionaba más problemas. Guadaña se llama, dice María Teresa Valdés. Guadaña. Gracias, gracias por la palabra. Dice Gumaro Zúñiga, necesita una cabalgata el presidente por la calle Berriosábal y Calzada de Tamatán, para que lo que vayan tirando los caballos se vayan tapando los caballos. O sea, los van a abonar, a hacer abono. A hacer abono al bache. No es mala idea, fíjese que una máquina que vaya... Abonando. Este, había en aquellos entonces, en los ranchos, ¿no?, que hacían las casas de adobo. Sí. No, 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 de adobe. De adobe, no adobo. Adobo es el que se rompe acá. Dije, me da hambre, rapaz, el guisado. Cuando había dinero, dije, chinga esa madre. Pero no sé si a eso se le llame adobe, que era una mezcla de una tierra... Como arcilla. Sí, 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 que mezclaban con zacate o con la popó del estiércol de vacas, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor si hace falta recurso... Quedamos un poco apestados a la casa. Fíjese que no, yo entré a algunas casas de los ejidos, así, no... Bueno, porque después las encalaban, les ponían ahí cubierta, este... De chocolate. No, 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 incluso en los ejidos hay muchas casas de ese tipo, ¿no? A lo que voy es que, bueno, si faltan recursos, pues hacer esa mezcla con lo que dejan los caballos y las vacas, ¿no? Pues... Si no hay de otra, a lo mejor duran más. Dice Noemí que trae hambre, ¿verdad? Un poco, pero ya lo vamos a solucionar con este... con el exregidor que... Marte. Sí, nos va a poner unas canastonas aquí de pan para que estemos interrumpiendo la dieta. Pues tiene, mire, desde que entró de regidor anda presumiendo que es panadero y que tiene la mejor panadería, pero no... Dice que tiene los mejores panes de Tamaulipas. ¿Ah, sí? Esos son para Lalo. ¿Para quién? Para la lombriz que trae. Yo me voy a chingar. ¡Cabrón! Yo también sí. Oye, yo me quedo... ¿Para Lalo, Lalo, cuál Lalo? El tema... El tema aquí que batallamos con la dieta y después... No, no, es diciembre. Estamos en noviembre. Ah, sí, güey. Ni que nos estuvieran engordando para el 31. No, pero se vale, oiga. No tengo calor ya. Se vale ya, en esta época ya se vale. O sea, ya empieza a frescar en las noches. Sí. Panecito. No, y aparte la chamarra te ayuda a tapar el caigo y la chingada. Entonces, es lo bueno de esto. En enero le destapas a la madre. No, por allá por marzo, ¿cuál enero? Sí, dale. No, supuestamente. El pavo, los tamales, los buñuelos. Sí, güey. Un taza. Sí, está, cabrón. Qué triste. Lupita Ramos dice, qué buen programa. Gracias, Lupita, por siempre estar ahí pendiente, dice, el café del chusco. Ah, no, fíjese, Lupita, que ya nos habíamos tomado uno hace ratito, precisamente, con un panecito. Ahí en la tarde, me damos un panecito. ¿Cuántas de que llegáramos, verdad? Sí, sí, sí. Se adelantó. Sí, claro. Sí, claro. Ahí está la façada. Ahí está la façada. Bueno, bueno, bueno. Y rápido, para que no lleguen. Y por eso no tenemos café hoy. Pero sí. Muy recomendable las conchas, dice Carlos. ¿Ya las probó entonces? Ajá, de Marte, supongo. Ya le probó la concha. Carlos. No me digas que ahora también le probaste el bolillo. No, Marte, ¿no dijiste el virote? ¿El virote? No, que quise ser más el barrio. Ah, el más propio, el más propio, el más propio. No sé si Marte tenga virote. Fíjate que no sé. Oye, ahorita es el pan de muerto. No nos dijo si hizo pan de muerto. Fíjate que tampoco sé. No, ¿verdad? No creo, ¿eh? ¿No? No, no creo. Es que son recetas acá. Sí. ¿Y él lo hace? Secretas. Él le entra ahí al horno y a la maceo. ¿Cómo cree que hace las zonas? No, 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 no. No me quiero imaginar, no, no me quiero imaginar. ¿Los ves cuchitos que traen la boleta arriba? Bueno. No, no me quiero imaginar. Sí, pero no sé, a ver si nos está viendo por ahí Marte, nos diga si va a tener a la venta ahí el pan de muerto. Porque sí es buen pan, ¿eh? Porque casero sabe mejor. Las que no tienen abuela, como decía mi madre, es las hojaras que también están muy buenas. ¿De ahí con el sombre? Sí, y las tortillas de harina. Ah, ¿sí? Esa sí, sí. Sí, oh, aparece. No, pues Marte, ¿cuándo va a aspirar a bajar de ahí? No, 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 tiene que probar cada día. Oh, sí, güey. Esto salió bueno, vamos a ver. Se acaban y no se venden. La producción salió bien. Sí, ah, güey. Sí. Oiga, nuestro diólogo, pues ya ve, ¿por qué no respeta a uno ahí? Sí, sí, sí. Saludos, Eugenio Flores, que siempre se comunican con nosotros y le están diciendo a Carlitos, aplácate, le dice Noemí. No, pero pues como tiene razón, es la hora del antojo. Sí, hablando del Día de Muertos y no viene ahí en los puntos, mañana ya están listos los panteones para recibir a toda esta gente, bueno, desde hoy y aprovechando que los burócratas, que en su mayoría son la gente productiva de Ciudad Victoria, respetando a todos los empresarios y empleados de negocios, ya están listos los panteones. Pues algunos son productivos, los otros hacen como que trabajan. Bueno, sí, ya están listos y los saco a colación porque va a estar muy vigilado por Protección Civil, porque van muchos niños a ver a familiares y todo esto. Y me recordó ahorita, hablando de regidores, que la regidora esta Mariana Silva va a estar apoyando en el Cero Carrera, en el panteón más antiguo de Ciudad Victoria, con un grupo de gentes, a todas las personas que vayan a visitar a sus tumbas, apoyándolas con cuestión de encalado, de limpieza, el Cero Morelos, va a estar ahí presente y en la tarde en el Panteón de la Cruz, ¿sí? No es su comisión, no le tocó la comisión, pero este trabajo como lo decíamos en el mes pasado, ya lo tenía ya programado y le tocó ahora a Carrel, Carrelni Perales, si la de Movimiento Ciudadano, pero ella no va a estar en la ciudad, entonces ella la invitó, dijo hoy ya traigo esta actividad. ¿Cuál es vocal o integrante? No, no, no está ahí. No, no le tocó estar ahí, pero lo va a ser, sí, claro, y es un trabajo que está realizando. No se tienen que limitar a lo que les... A la comisión que le tocó, entonces... El asunto aquí, y que bueno, no nada más en Victoria, en todos los municipios, pues nada más se acuerdan de limpiar los panteones ya cuando se va a acercar la festividad, y no nada más responsabilidad del municipio, ¿eh? Ajá, yo no... ¿Usted se acuerda de llevarle flores a su familiar difunto, coronas, arreglos, serenata y demás? Oiga, es incongruente, o sea, nos acordamos en la festividad de llevar todo esto a las tumbas de nuestros familiares, ¿y el resto del año? Totalmente de acuerdo. Pues hay gente que si lo hace, la mayoría yo creo que no, tiene usted razón, pero... Hay algunos que sí son muy constantes con eso, ¿no? Es que somos víctimas del negocio, oiga, o sea, el día del amor, el día de... El día de muertos es negocio de los vivos, o sea, y digo, no está mal que sectores como los de las flores, todos los que tienen que ver con una festividad como la de mañana, pues se vean favorecidos, ¿no? Claro. No está mal, genera. Sí. Pero sí sigue siendo uno víctima de todo eso. Pero es que no dejas de ser un foco de contaminación de estos panteones, porque el tema son los vecinos a estos panteones, que este lugar se convierte en productor de mosquitos, también... Con los floreros y todo eso. Con los floreros. Sí, con los floreros, además el tema del sacatal que se hace ahí, ¿no? El tema de delincuentes, vaya, que se dice también para... Ese punto es lo que tenía que llegar, exactamente. Como escondite, ¿no? Entonces, incluso para librarse de... Para esconderse, ¿no? Después de asaltar alguna... El problema, por ejemplo, en el Panteón del Cero, pues está muy delimitado con esa barda perimetral. Tienes travidrios, ¿no? Sí, tienes ahora... El problema es, por ejemplo, en el Panteón de la Cruz, donde ya no hay límite, ¿eh? Incluso se han comido parte de la calle para hacer tumbas nuevas. Sí, ya están. Sí, entonces las bardas no hay, la gente cruza para ahorrarse la vuelta, cruza por el medio de las tumbas y así, como está desmontado. La gente va, arregla su tumba, la tumba del familiar y pone adornitos, pone garrón, se los vuelan. Sí. Ah, bueno, aparte esa rapiña también. O sea, no pueden poner alguna... No, y esa rapiña es la menor, porque ha habido casos de que, pues al familiar a veces se le sepulta con algunas cuestiones, algunos objetos de valor y demás, pues hasta eso, hay rapiña ya. Sí, está muy difícil. Hasta de ataúdes, ha habido cuentos, ¿verdad? Hasta de ataúdes, inmediatamente lo sacan para vendernos. Yo no sabía de lo de eso de que se escondían ahí. A mí me tocó ver una anécdota de un compa que lo agarraron ahí, pero no estaba con unos muertos, estaba con unos vivos. Ah, de verdad. Estaba medio vivo. Ah, sí. Lo tenía medio muerto. Le decía, entiérrame. Sí. Entiérrame. Yo creo que estaba muerto. Sí. Era un fantasma. Era un fantasma. Oiga, dice que... Y que el velador se gustó, le dijo, ¿cuánto tienes enterrado? Igual, úsale. Úsale. Oiga, dice que aquí Chely nos hizo el favor... Vamos a empezar con la leyenda. Chely nos hizo el favor de decirle a Alejandro que lo estábamos solicitando y ya se reportó a Alejandro Ruiz Nava. Dice, gracias, cuando gusten, les llevo pan. Dice Carlos Garza. Y de llevar, ¿a quién nos llevarían? Está bien, está bien. Dice, yo quiero. Están pendientes las hojarascas, dice Chely. Sí, pues nomás nosotros no las hemos probado. Es muy bueno, sí. Está muy bueno. Yo me he tardado ahí para platicar con Nava, con el servidor, con Marte. Ya, a ver si para el lunes ya tenemos aquí los panes de símenes de pan, ahí las diferentes recetas secretas. Sí, cómo no. Todo el surtido que trae. Sí. Sí, señor. Porque, ah, pensé que estaba llorando. No, 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 tengo calor. No puedo quitar la chamara porque tengo un ganchado aquí el micrófono. Así nos vamos. Cómo no, claro que sí. Aparte de la quema de calorías. Ya pueden prender el aire. ¿Con qué más vamos? A ver, estábamos, bueno, ya nos aventamos el asunto este de los pantillones que mañana es punto importante. Lo de loquillo de Fox, ¿no? Ah, sí, oiga, vi un video en inglés pero no lo quise traducir. No, 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 este hombre no sé. Le entendí nada más lo de, lo del muro. Sí, sí, que de todo corazón dice que él va a apoyar ahora la construcción. Fox, recuerda la polémica que armó de hacerse el, este, el empalentón, bueno, para muchos temas, incluso contra AMLO, ¿no? Después, después tuvo también que disculparse con AMLO y decir que él, este, pues, estaba dispuesto, ¿no? Sí, sí, es que es justo, justo un día después, mire, yo todavía tengo mis dudas con este asunto del video porque, no puede, digo, no me cabe en la cabeza, pero bueno, es Fox. Entonces, un día después de que el Senado anuncia que, bueno, Martí Batres, anuncia que dio la orden para que se publicara este asunto de que los presidentes se quedaban sin pensión y nadie podía ganar más que el presidente. Ahí había un asunto que creo se le había vencido el plazo al presidente Peña para que la firmara o la, la echara abajo. Entonces, al vencerse el plazo y no haber respuesta, pues, le dieron para adelante. Él, el mismo, este, el senador lo anunció en sus redes sociales que al vencerse el plazo le daba para adelante y luego aparece este video de Fox. No sé si sea el asunto de decir, ya aquí ya me chingué, ya no va a haber nada, a ver de qué lado de los gringos, no sé, no sé, o a qué le esté tirando. Bueno, como no vi el video, no sé si lo hace con la intención de solidarizarse con estas políticas humanistas y diciéndole a Trump, tú que eres el muro y no tú que eres, ahora nosotros somos los que te vamos a poner el muro, yo lo pago. No sé si esa sea la intención del video, que diga, no, no, es más, ya ni lo pagues tú, yo lo voy a pagar. ¿Pero cómo, para qué? Para aislarse de estas políticas que están manejando en los Estados Unidos. Alguien más había hecho eso, alguien más lo había comentado a nivel nacional, no recuerdo quién, que dijo, no, hombre, mira, ahora nosotros somos los que te vamos a pagar el muro, ya, ya, o sea, ¿qué tiene que tú eres el que lo promueves o nosotros lo vamos a pagar? Precisamente por la forma como está conduciendo el país el presidente de los Estados Unidos. Tal vez, no sé, yo no alcancé a ver el video y si lo veía, pues no le iba a entender nada. No sé, no sé, porque también en el tono, se pone la mano en el corazón y dice, yo, de todo corazón, o sea, no sé. Ya me puse a pensar sobre eso, ¿no se lo tiene ahí fijado en su Twitter? Sí, ahí lo tiene. Sí, y hashtagé ahí a Donald Trump, a Centro Fox también, digo que es su lugar ahí de asistencia a la población, del Centro Fox. Estoy checando en Twitter a ver si de repente hay alguna mayor explicación, algún contexto en el que se haya dado el mensaje de Fox. Lo malo, lo malo colgó ahí. Pero bueno, pues también, primero estar dando lata con eso y después cambiar su discurso. No sé si también sea para nada más para estar molestando al presidente entrante con el tema de inmigrantes, ¿no? Y que pues ya en este mes ya... Pero su tono, cuando hizo eso en tono sarcástico, era muy notorio, cuando le sacó aquella escalera y luego le sacó el tema de... O sea, cuando le tiraba el asunto. Hoy ya muy serio y en inglés, oiga, en inglés, que los otros videos los había hecho también una mezcla, sí, mayormente en español. Sí, porque hasta ahí hizo una parodia, un... Sí, pero era muy evidente su tono sarcástico, ¿no? Y decir, estás imbécil y la verdad, todo lo que le dijo, ¿no? Sí. Ahora, dice él, reconozco que yo fui muy crítico, bla, 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 y yo he recapacitado y con la mano en el corazón, de todo corazón, le dice, tío, te digo que yo incluso voy a poner lana para que se haga el muro. Muy bien. Está muy... Pues... Pude poner lana en mi pensión, dijo. No sé que haya fumado porque ya ve que... Cuenta con mi pensión. Porque ya ve que era otro de los que apoyaba lo de la marihuana, ¿no? Sí, también, exactamente. ¿Quién sabe cómo mandaría, verdad? Pues sí, a lo mejor se fumó el último que tenía. Estaba probando el producto. Dice, este... Lupita Ramos que nos va a mandar unas galletas, oiga. Ah, muy bien. Muy bien, Lupita, usted muy bien. Mire, estamos aquí en 9 y 10, Olivia Ramírez. Usted aquí todo lo que haya comido, bienvenido. Sí, sí, no se le llega. Roberto... El horario de oficina, por favor. Sí, sí. De 8 a 4 de la tarde. Sí, este... O a esta hora, ¿verdad? Sí, mejor, porque somos menos. Roberto Núñez dice, saludos a los tres y les queso, ya creo que les quedo, les quedo de ver las galletas y el pan, mejor les llevo una caguama cada uno. Amén, digo. Pues a lo mejor el sábado todavía podría ser. Sí. Sí, viene el cierre de la feria, se presta. Sí, ya se acaba la feria, bien rápido. Bien rápido. Sí, síganle, yo estoy checando aquí a ver si... A ver si viene la reacción. Bueno, hoy quiero reacciones de lo que dijo Vicente Fox. Sí, para encontrar un poquito más de contexto, ¿no? Bueno, Chely estaba pidiendo saludos y su reconocimiento correspondiente, porque ayer ganó su Cruz Azul. Ah, sí. Ayer Cruz Azul, ya ve que lo hablamos, oiga, se ganó, se llevó la Copa Cruz Azul, allá hay un muchacho muy contento, no le tocó a él toda la época sufrida de Cruz Azul, él dice, ¿qué tendrás tú, niño, con unos 11? Y ahorita llega el 10, ¿cómo te están explotando a niños de 11? No, tiene 18. Este, ayer ganó en Monterrey, Cruz Azul, y Chely está muy contenta. Acá todavía ni nacía cuando Cruz Azul debe haber sido campeón. No, no, no te acuerdas tú, ¿verdad? El gol de Hermosillo. Barbas, tengas y te explico. Sí, lo viste en video, güey, no digas que... A ver, ¿cómo le decían? ¿Cómo le decían? A ver, Hermosillo. Hermosillo. El grande de Cerro 2. El grandote. No te limites, no te limites. Sí, no te limites. Sí lo ha visto en YouTube. Sí, lo ha visto, no, no, le tocó. ¿Eh? Hasta San Fernando me quedó. Pero no viste ese partido tú mismo. Pero a ver, ¿quién le puso? ¿Quién le puso la patada en la cara? Ah, eso sí, no sé. Ahí está, ya ves, entonces no sabes. Ángel David Comiso. Comiso, exactamente. Sí, sí, sí. Ayer, este, dos goles por cero. Así es. Ganó Cruz Azul. Había muchos aficionados aquí en Victoria muy contentos. Salieron pocos a festejar aquí al 17, ya que luego de repente se juntan ahí, cuando la selección o alguna cosa. Muy pocos ahí, pero sí en hogares, en domingos particulares. Hay un punto donde se reúnen. Sí, aquí por hombres ilustres. Hay una raza que se junta ahí, ya se hicieron ahí como que la tradición de juntarse. Terminan la obra y se llevan en el tanque de 200 litros. Ahí no es cierto, no es cierto. Sí, muy contentos, mucha raza. La verdad, qué bueno. Qué bueno, digo, le tocaba ya a la raza del Cruz Azul también festejar algo. Sí, hombre. Ahora viene el tema de la liga, pero ya por lo pronto ya Caicinha ya puede decir que cumplió de sacar a Cruz Azul de ese lugar del segundón y que él pierde finales. Ya lo hizo campeón. Entonces, yo creo que merecido el festejo aquí de Chely. Y mira, Chely sí se acuerda, güey. Dice el grandotote de Cerro Azul. Sí, ahora también es un punto. Y dice la patada de comiso también. Un punto bueno es para Peláez. ¿Mela? Sí, bueno, el que es de Tula. Ah. Sí. ¿No lo ha visto en la contra? Claro. La llave y la contra llave. Claro. Este, porque pues llegó y los azulinos lo reconocen. Les duele reconocer que un americanista tuvo que venir a poner orden al equipo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, se logró el objetivo de al menos tener ya. Entonces, Corre Camino es también la última que tiene, es la de Copa. Con el segundo año de Gidio, que ganaron ahí un torneito. Sí, sí, sí. ¿Un torneo de Copa o un torneo de...? No, fue la Liga. Fue la Liga, sí, fue la Liga. La piedad. Pero no era el ascenso, era la mitad. Era la mitad del Middle East. Sí, era la otra creo que ni calificaron. Creo que la siguiente, no, sí, creo que fue cuando, no sé si calificaron, pero fue cuando León les metió como cinco. Ah, sí, es verdad. Que le tocó a León ser el finalista de ese torneo, Corre Camino ser el finalista del otro con la piedad, y se jugó la final entre ellos dos, la del ascenso, y se los metió León, pero que engache. Bueno, pues... Oigan, ya encontré, ya encontré el contexto. No se refiere concretamente al muro. Dice, en un inicio estaba completamente en contra de la construcción del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Ahora te digo que he cambiado y te daré una oportunidad desde mi corazón. Sin embargo, en Twitter le puso otro... En texto le puso un... Digamos, burlándose un poquito del tema del muro, pero en el video lo dice diferente. Entonces se refiere a que va a apoyar a una asociación que se llama... Aquí tengo... For Good, que es una asociación estadounidense que se encarga de construir albergues tanto para mexicanos como estadounidenses. Entonces, digamos que hace una sátira con el tema de... Pues estaba en contra de la construcción del muro, pero ahora te voy a ayudar. Y ya en el video da el contexto de que fue un cambio del corazón. Y no sé qué, pero en realidad es un apoyo a una asociación ahí de Estados Unidos. Estoy leyendo la explicación que da Forbes. Forbes y el Universal están dando ya el contexto del mensaje. Sí, es que Fox la otra vez hizo una sátira también del tema del muro. Entonces ahora también está jugando con el tema... Digo, satirizando el tema del muro. Más con Martita no se ponía valiente porque le tocaba... ¿Qué ha logrado lo cometido? Todos traemos el tema de Fox, la forma en que se expresó ahí, polemizándolo del muro. Pero el tema de las policías municipales, ¿no? Saludos, Adrián Roch. Digo, no es policía, pero... Ah, caray, yo dije que era policía. Nos ve constantemente. Muy buenos amigos. Un saludo a todos ahí en casa, por favor. Estaba pensando ahorita, hablando de estos temas. Primero lo de la Fiscalía, de la Procuraduría a pasar a la Fiscalía. Ahora el tema de las policías municipales, que es un tema que han traído los de Morena, delegado en Tamaulipas, del gobierno federal. Se estará adelantando este cambio también de un mando único, de crear estas policías municipales, pero al final de cuentas sea dentro de esta estructura de mando único. Porque hoy sabíamos que ya hay iniciativa de los legisladores tamaulipecos, del PAN, de ya empezar con un fondo de seguridad en Tamaulipas y que ahí empiece la escalada para llegar a conformar lo que sería el regreso de las policías municipales a los municipios, pero que ya habría injerencia ahí de los alcaldes. Es decir, ya no estarían supeditados ahí directamente a la estructura estatal. Sí, esa fue una propuesta que dijo el gobernador, el secretario general o el secretario general de gobierno sobre que estaban contemplando en algunos municipios, estaban estudiando, analizando el regreso de la policía municipal, sobre todo en los municipios fronterizos, municipios grandes que pudieran contar con este respaldo. Ahí hablan de un centro de control y evaluación, precisamente para asegurarnos desde el inicio que todos los elementos hayan bien revisados, bien capacitados. Yo la verdad no sé si ya la situación en muchos municipios de Tamaulipas esté apta como para que regrese un cuerpo policíaco controlado por el municipio, obedeciendo instrucciones ahí del alcalde, la alcaldesa en turno. Estamos hablando de Reynosa, donde el tema de violencia sigue muy fuerte, no se diga de Victoria. Bueno, podemos hablar de nuevo, hablaré de muchos otros municipios, no Matamoros. Hay muchos municipios en donde yo creo que muchos van a decir que siga el ejército, incluso que siga la marina, atendiendo el tema de seguridad. Patrullajes. Porque si aún así se ha adquirido ya desconfianza también con el ejército, ahora hay más confianza para la marina, o sea, para la Secretaría de Marina, y no sé si es el tiempo como para retomar estas policías municipales y vaya a haber la confianza de que realmente te están cuidando o están regresando a los viejos vicios, ¿no? Sí, es que ese es el tema, de qué mensaje se mandaría, cómo lo percibiría la gente, ¿no? No sé si vaya a ser contraproducente. Sí, es complicado. Habrá que ver a detalle cuál es verdaderamente la intención. Se ha hablado mucho del tema de la proximidad, ¿no? Del asunto de la atención a los temas que a la gente le interesan, más allá del narcotráfico, más allá de un delito federal, el tema del robo común, del robo a domicilio, del asalto, atender ese tipo de cuestiones. Es que de estar atendidos a una policía estatal, con operación también de los militares y de los marinos, se ha descuidado mucho el robo común, la violencia transfamiliar, no sé, otro tipo de problemáticas, robo a domicilio y demás. ¿Qué es lo que más afecta a la gente? Sí. ¿No? ¿En volumen? Es correcto. Entonces, incluso en Reynosa ha habido muchas quejas, ¿no? Que la policía estatal incluso ni siquiera atiende este tipo de delitos comunes, porque les da miedo llegar a la colonia, porque no vaya a ser de otro tema, de otra clase de personas que delinquieron en ese domicilio, ¿no? Sí. Entonces, pues si la policía estatal le piensa para llegar a un domicilio y constatar que realmente sea lo que están, porque ya ve que ha ido a emboscadas, ha habido este tipo de situaciones en las que… Sí, que les llaman para otra cosa y van en los tratamientos. Sí, 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 para atacarlos, para ahora sí que llevarlos allá a boca del lobo. Sí. Yo no veo un cuerpo municipal que se acerque a atender estos delitos cuando va a pasar lo mismo, ¿no? Que no se van a querer acercar… Arriesgarse. Arriesgarse porque van a creer que es otra situación, ¿no? Sí. Los controles de acreditación para los miembros de seguridad pública, estatales, generales y estatales, municipales, bueno, en este caso municipales próximamente, han crecido mucho, han crecido mucho. Todos tienen que tener un quit, que es su identificación nacional en una base de datos. Obviamente los exámenes de confianza, control de confianza, que van desde polígrafo, desde psicológicos, ha habido mucho avance en ese sentido. Tal vez ahí podría ser la oportunidad aprovechando las infraestructuras que tenemos, por ejemplo, en Tamaulipas, como el C3, que es un ente dedicado específicamente para darle esa seguridad a la creación de nuevos elementos de seguridad pública, pues puedan desarrollarse. Pero sí, estaría de verse. Porque, por ejemplo, Armando, yo platicaba con Mora hace un momento, hay un cambio ya en tránsito, nombraron a un nuevo director, pero está nombrado como director de seguridad, tránsito y vialidad. Ok. O sea, como antes, el director de seguridad municipal. Sí, o sea, es director de seguridad de tránsito y vialidad de la administración municipal. Y es el señor Jesús Rafael Mouret López, quien es un capitán retirado de la Marina Armada de México. O sea, ya es un hecho. Sí, o sea, así está siendo nombrado. El comunicado se iba a cabo de la entrega y recesión. Mañana me imagino oficializan la... Hoy fue un tema ahí, ya tomaron la foto ahí a Talamantes, con él, entregándole, ya hoy se inició la entrega y recesión. A lo que voy, entonces ya es un hecho de que están pensando en esos órganos municipales, en retomar las policías municipales. Pues es que, así como lo plantea el comunicado... Ahora no entiendo por dónde va el tema con Tamaulipas, ¿no? La fiscalía, después los cuerpos policíacos municipales, no sé si se quieren adelantar al gobierno federal entrante o le quieren decir, mire, estamos de acuerdo, ¿no? Ya en Tamaulipas ya estamos avanzados en el tema, señor, para que usted indique cómo vamos a trabajar. Así es. No sé por dónde va el... Puede ser. Va el mensaje, ¿no? Puede ser. O cómo viene un periodo electoral también, y el Congreso va a ser el protagonista, que se estén adelantando también a sacar todos estos temas antes de que les gane el periodo ahí de sesiones, ¿no? Sí. Ahora, seguramente... Se van de vacaciones también. Sí. Ahora, hablando de lo de tránsito, seguramente no habrá señalamientos en este tema. O sea, quiero pensar que la transición ahí se va a dar de forma muy terza. De capitán a capitán. ¿Verdad? No creo que haya alguna cosa rara que nos vayamos a encontrar de decir, ah, mira, este hombre tenía aquí un... Es también de perfil militar. Sí, es capitán. Capitán retirado de la Marina. Y viene de ser comandante de división Jaguar de la Fuerza Civil en Veracruz. Sí. O sea, ha estado ya al mando de instituciones civiles de seguridad. La otra vez lo decíamos, Talamantes hizo muy buen desempeño como director de tránsito, mucho mejor que los que habían pasado por esta dependencia. Aquí el tema es la continuidad en el puesto. Vaya, llega esta nueva persona que no desconfiamos del perfil que trae, del trabajo que ha hecho, de la preparación que trae, pero pues es diferente cuando tienes que operar una dependencia ahora de seguridad y de tránsito y conocer cómo se mueve el tema en la ciudad, ¿no? Así es. Es otra vez que logre que todos los elementos trabajen como él necesita, que entreguen resultados. Es un tema otra vez de... Yo recuerdo a Talamantes cuando entró también este conflicto con los elementos de tránsito. Claro. El tema sería ahí la continuidad, como usted dice. O sea, lo avanzado ya, de ahí partimos. Ya no regresarnos y empezar otra vez con otra idea desde cero. Ojalá. Oiga, en otro tema, antes de irnos, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, sí, ya. Oye, ya les tomaron la protesta a los consejeros, porque estaban con el pendiente. Del Yetam. Del Yetam. Del Yetam. Ah, muy bien. Sí, ya estamos completos. Para la siguiente elección. Sí, para la que sigue y les va a alcanzar hasta para la de gobernador, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Para que hagan cambios de números. Perdón, este, para que avalen el voto del ciudadano. Es Débora... No, Débora González, Débora González Díaz, Italia Araceli García y Jerónimo. Jerónimo Rivera García. ¿A poco quedó Jerónimo? Sí. No lo conozco, pero qué bueno. Qué bueno por él. A ver, le iba a preguntar. ¿Quién lo recomienda? ¿A quién va a obedecer? Ecofabric. Es el ladrillo de extermento de vacas y arcilla, dice Irma Rojas. Ecofabric. Tenemos cibernautas. Tenemos un público conocedor o investigador también. Sí, 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 ya ve. Incluso ahorita está el tema ecológico de regresar a estas construcciones ecológicas. Claro. Te traes tacos a nuestro señor. No, no, ese señor. Pasas por la tienda. ¿Y dónde es la Estación Azul? Sí, yo tampoco entendí que era la Estación Azul. ¿Dónde es la Estación Azul? Este, dice Calixto Contreras, pues, qué buena bienvenida tuvo hoy el carro oficial que le asignaron, se le descompuso ahí en la delegación. Tuvieron que pasar de corriente con un vehículo particular en los patios de la corporación. Hasta luego es Mora Horta y ni se diga a Cancino. Gracias, gracias. Que anda con Calixto Contreras, muy bien. A lo mejor es que la pila ya no estaba bien. Sí, se enfrió. Sí, ya, ya. Dice que él le tocó presenciar esa falla, ¿eh? ¿Ah, sí? Dice, nadie me lo contó. Él lo vio directo. Pues, sí. El cambio de clima afectó la bienvenida, ¿verdad? Sí, maría. Con estos arreglos voy a trabajar. ¿Qué pasó mi jefe? Ah, pero rotulado de azul. Ah, sí, claro. Sí, mito. No trae pila, pero... Se descompuso, pero rotulado de azul. Porque eso da más confianza a la ciudadanía. Le digo, se van a enojar. Se van a enojar. Dice, a ver, acá... Dicen que ya nos vamos, los de producción. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues nomás estaban pidiendo que nos pusiéramos de acuerdo y que éramos la hora para que nos traigan las galletitas y el pan. Mire, mire, ya nos quieren excluir de la plática. Dice María Teresa Valdés. Que les vaya bien, que tengan buenas noches. Aquí nos quedamos platicando con Calixto, Calixto y yo. A ver, ya nos dijo Araceli que ese nombre y su luz... Ah, sí, sí, ya conocemos el punto, Shelly. Ahí donde está la llantera, al lado. Ah, ya, ya sé, sí. No sabía a qué se refería. Sí, sí, sí. Es ahí nombres ilustres. Ahí se pone la raza a echar una cheve y a ver el partido. Bueno, los partidos de Cruz Azul ahora. Sí. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Cuánto íbamos, oiga? Ah, es que ya nos pasamos o qué. Sí. Ah, tengo aquí un dato muy raro. En el tiempo del programa, ¿por qué? Me sale nomás eso. Acá sí, no alcanzo a ver. Sí, no, es su Facebook. Ah, sí. Tiene su teléfono. Ah, sí. Bueno, pues ya nos vamos. Hay el lunes, nos platica todo lo que haya sucedido en estos días. Como quiera, digo, mañana sigue Noticias 24-7 informando, ¿verdad? Pero me refiero aquí para platicarlo a gusto en la mesa. Dice Marte que ya nos vamos a poner de acuerdo para traer sus canastas de pan aquí, de pan. Y Lupita dice que las galletas son el lunes. Ah, el lunes. Sí. Sí, déjeme hacer dieta el fin de semana para poder comer mucho el lunes. Así es. ¿Viene Nicho enojosa ahora o qué? Creo que sí. ¿Por qué está diciendo? Vamos a escuchar a Nicho. Al Centro Espectáculos. Ah, ¿sí? Sí, porque acá afuera viene esta, la de... Ah, es cierto. Amigos, no, de los... ¿Cómo se llama? Ah, Yuridio, sí. ¿Viene Nicho Lujosa a la feria? ¿Quién? Nicho Lujosa. Nicho Lujosa, sí. Es que en Reynosa hace como más de... ¿Qué? Como 10 años, nos lo teníamos que chutar cada rato a Nicho Lujosa ahí en eventos de Reynosa, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Ah, sí. Entonces, ahora casualmente viene acá a la feria de Tamaulipas, ¿verdad? ¿Nunca ha venido Nicho? Creo que no. Ya tenía pasado, estuvimos en una carne asada y... Trae su buen acústico ahí, sus, este... ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues para que... Nada más me acordé ahora en relación a... Es que ya nos teníamos que chutar en muchos eventos, ¿verdad? Incluso en Reynosa, ya sigue hasta... Ahora es pinta también. Ah, sí. Hace exposiciones de pintura. ¿Nicho? Sí, Nicho Lujosa. Tiene una calle que lleva su nombre y así. Ah, sí. No sabía. Muy querido, entonces. Bueno, hasta aquí los espectáculos. Muy querido, entonces, por Reynosa. Sí, por algunos reinocenses. Por algunos reinocenses que pueden. Sí, claro. No, eso queda clarísimo, ¿verdad? Bueno. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Se van a enojar. Sí, sí. Vámonos. Gracias. Es la última de la semana. Nos vemos el lunes. Así es. Oigan, el chusco. Ah, sí. El chusco está por publicarse, ¿verdad? ¡Beto! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Allá está Beto en China. Le mandamos saludos al productor Alberto Rodríguez porque después se nos enoja. Sí, sí, sí. Después ya ve que es este... Bueno, después le cuento. De carácter especial. Es muy trabajado. Ahorita que termine Alberto, que nos autorice el publicar el chusco, esté pendiente. En un ratito ya falta muy poquito para que esté ahí arriba de nuestras redes sociales. Entonces, de nuevo va el tema. Quien pregunte del chusco, dígale que entrando a nuestras redes sociales ahí va a encontrar el chusco. Hasta arriba de nuestro Facebook ahí va a estar o en nuestro canal de YouTube o en Twitter. Entonces, búsquelo por favor. Todos los jueves en la tarde-noche busque el chusco y el otro favor que le pedimos, pero en grande, que lo comparta. Hay que compartirlo para que Facebook no nos restrinja ahí las visualizaciones. Sí, nos ha pegado mucho Facebook con ese tema, pero ahí si la raza lo comparte, ahí como quieras. Entonces, por favor. Busque los jueves el chusco y compártalo, por favor. Bueno, ya nos vamos. Hasta lunes. Que tengan buen fin de semana, celebraciones estas tan tradicionales de México y, bueno, pues un fin de semana largo. Mañana no hay clases. No hay clases, no hay trabajo. No hay banco mañana. No, nada. Mañana ni hay mesa. No hay mesa. No hay nada. Sí, viernes, sábado y domingo. Cuídense mucho, por favor. Es correcto. Nos vemos el lunes. Buenas noches.